Música 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 ¡Oye! ¡Oye, mi hijo de la chica! ¡Regérrese! ¡Hay que estar en el pecado de Tolopeño! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Cuidado, pecado! ¡Cuidado! ¡Anda peleando! ¡Anda peleando! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo! ¡Dejelo! ¡Se compara la monta! ¡Hay que estar en el campo, en el campo! ¡Se adaptar! ¡Aguacate, Tolopeño! ¡Ahora se anda mal! ¡Ahora se anda curado! ¡Anda jugando, pecado! ¡Cuidado, pecado! ¡Cuidado, pecado! ¡Eche el brazo! ¡Eche el brazo! ¡Ahora se va, se va, se va, se va, se va! ¡Cuidado, pecado, pecado! ¡Cuidado, pecado, pecado! ¡Cámara, te rodeo, caliente! ¡Venme, ese cuidado! ¡Está saliendo la tele! ¡Y ahí estamos con cuidos! ¡Cierro! ¡Cierro, pecho! ¡Ahí está el coco que está en el requiriente del pecado del rojo! ¡No es terrenso de guamuchis! ¡Evolina, tía! ¡Agarrese, agarre ese pecho! ¡Cierro, pecado! ¡Si siente rico, yo te espere! ¡Venga, no me se va, que me reforme, no sale! ¡Grandisco Martínez de Galabundilla! ¡El Bosanila se está... ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Gracias, Roger Carman! ¡Gracias, soy Camino! ¡Gracias a las autoridades municipales! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Ahí está el pichón, señores! ¡En ese reparo clavado! ¡Charrito y actualistas soportando lo que le manda! ¡Esto es todo lo que se levanta el cuerpo que sube! ¡El pichón de la maldita! ¡Aguiente, señores, hijo! ¡No hay nada, no hay nada!